La doctora Annelis Pérez de la Unidad Médica Nicaragüense explica de qué se trata el síndrome inflamatorio multisistémico que afecta a niños y adolescentes, posiblemente asociado al COVID-19 y con sintomatología de la enfermedad Kawasaki. Allá hace más de un mes que los empezaron a reportar y le llamaba la atención porque veían que se presentaba en los niños un rash similar al que nosotros vemos en el Kawasaki y además de eso presentaban alteraciones vasculares internas, hablamos cardíacas y hablamos de lo que es el cerebro. Entonces hicieron la primera alerta a los médicos en Italia sobre este caso en los niños. Después se trasladó los casos reportados a España, eso también ya fue a finales del mes de abril, ya más series de casos, ya más casos reportados y bueno, como la pandemia va trasladándose de región, verdad, o sea, lo grave de la pandemia, ahora los casos son reportados en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, que ha sido como el centro de la pandemia de Estados Unidos y los primeros casos se reportaron justamente a inicios de este mes. Tal es así, los reportes tan frecuentes de estas enfermedades similar al Kawasaki, que ya la OMS el 15 de mayo presentó su primer informe sobre esto y le puso síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes y simil al Kawasaki, verdad, no es enfermedad de Kawasaki, relacionado a el coronavirus. Lo que llamaba la atención en estos casos o lo que llama la atención en estas situaciones es que se ve más en niños y en adolescentes, prácticamente no se ven estos casos en los adultos y en niños y adolescentes incluso que no han presentado síntomas de coronavirus. La doctora Pérez sostiene que para que un infante padezca este síndrome tuvo que haber dado positivo al COVID-19 y que por ello es necesario que los padres prevengan que se contagie de dicho virus. Si estamos hablando de un síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID, definitivamente pues tiene que haber el antecedente de que ese niño o adolescente haya tenido una relación con alguien con COVID, verdad. Uno, o sea, tiene que cumplirse esa relación. Dos, la sintomatología va a ser fiebre, va a ser rash en la piel, un eritema, le decimos nosotros que no desaparece. Noticias 12, Anduriña Ortiz.